Vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, a ver si le da un poquito más agudo, más grave, más claro. Porque si ando un poquito ronco y para que se oiga un poquito más clara la voz. Vamos a usar ese parato para que me ayude con esta voz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer Génesis 1, del 1 al 5. Gloria a Dios. A ver hermano, ya lo hallaron, ya lo tienen. Qué bueno, gloria a Dios. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Gloria a Dios. Quiero, antes de que se sienten mis amados hermanos. Que tengan muy en cuenta. Que el poder de Dios es infinitamente grande. Y su amor también. Dígale al que está a su lado. El poder de Dios es infinitamente grande. Y su amor también. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amado hermano. Y preste atención por acá. Gloria a Dios. El poder de Dios es infinitamente grande. Y su amor también. Hemos leído hermano que en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y vacía. Y las tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí hay algo muy importante. El espíritu de Dios se movía. Sobre la faz. De las aguas. Y con solamente el poder de su palabra. En siete días. Ordenó la tierra. Por ahí terminaríamos. Leyendo quizá hasta el dos. Hasta el dos tres. Hasta el capítulo dos. Y versículo tres. En todo lo que hizo Dios. Ordenando la tierra. Hermanos. Dios hizo la tierra con un propósito. Que el hombre. La habitara. Y su poder. Es inmensamente grande. Hasta el sol de hoy. Como su amor también. Y en el momento hermanos. Que hace al hombre. No lo hace con la palabra. Lo forma con sus manos. Fíjense la diferencia. Fíjense. Porque. Tan solo dijo la palabra. Háganse la luz. Y la luz se hizo. Y luego dijo. Sepárense. La luz de las tinieblas. Y se separaron. Pero cuando hizo al hombre. Lo hizo con sus manos. Del polvo de la tierra. Y preparó la tierra. La ordenó. Para que el hombre. La habitara. Pero a la primera. El hombre. Le falló. Cuando. Quiso preparar al hombre. Le dio instrucciones. Preparándolo. Y el hombre. Desobedece. Y de ahí. Desciende hermanos. Una. Una gran. Desilusión. Una gran desilusión. Por su mente. Pasan muchas cosas. De que como. Adán. Como. Eva. Pudieron perder. Ese privilegio. De estar en el paraíso. Porque una vez que desobedecieron. El señor lo sacó. Dice la biblia. Que todavía. Está girando. Una espada. En la entrada. De ese huerto. Por si llegara a regresar el hombre. Ya no tiene. Chanza de regresar ahí. Pero. En los planes de Dios. Son maravillosos. Los planes de Dios. Son maravillosos. Y nadie. Se los va a echar a perder. Nadie. Aunque. Pudiéramos decir que. Fue fácil. Porque con solamente la palabra. Ordenó toda la tierra. Y ordenó los cielos. Y hizo el mar. Y separó las aguas. De la tierra. Y ahora. Podemos estar en la tierra. Y podemos mirar el mar. Todo eso lo hizo con la palabra. Porque es poderoso. Gloria sea al Señor. Amén. Y pudiéramos hermano. Identificar muchas cosas. Muchas cosas. Pero era el propósito de Dios. Que la tierra estuviera ordenada. Y él la ordenó. La preparó para que el hombre. Viviera sobre la tierra. Cuando está preparando al hombre. Empieza a fallar. Te falla. Y pudiéramos decir hermano. Que tristeza. Que tristeza. Pero como el hombre. Fue formado del polvo. El hombre también. O sea usted. Y yo. Cuando estábamos sin Cristo. Estábamos como al principio. Representábamos. Lo mismo que representaba la tierra. Una desordenanza. Y un vacío. Que solamente la sangre del Cordero. Pudo venir. A formarnos. Como lo que él quiere. Pero aún así hermanos. El hombre. Que somos nosotros. No le permitimos a Dios. No le permitimos a Dios. Aunque estábamos muertos. En delitos y pecados. Aunque estábamos sin Dios. Y sin esperanza. Una vez que el Señor viene. Y pudiéramos decir. Que nosotros representábamos en la tierra. Porque estábamos vacíos. Y secos. Y desordenados. Pero al sol de hoy hermano. Es que ya tuviéramos. El fruto hermanos. Pero como que damos un pasito para enfrente. Y echamos tres para atrás. Nada más que el Señor. Es paciente. Para con todos. Él tiene un plan. Y usted y yo. No se lo vamos a echar a perder. Él quiere que el hombre. Habite la tierra. Y así va a ser. Así va a ser. Después de que venga. En gloria. Va a limpiar. Va a limpiar todo esto. Va a limpiar el pecado. Porque. Una vez que haya tomado. La iglesia. Va a consumir el pecado. Y ustedes saben. De qué manera lo va a consumir. Va a consumir esta tierra. Que se inundó de pecado. ¿Cómo la va. A terminar hermanos. Con fuego. Con fuego. Con fuego. Y no esté pensando. Mi amado hermano. Que de dónde va a salir el fuego. Si usted lea la Biblia. ¿Cómo fue consumido? Sodoma y Gomorra. Y cuando. Dios. Alerta. Aquel pueblo. A través de Noé. Le dijo lo mismo. Pero no le dijo que iba a ser en fuego. Le dijo que iba a ser en agua. Que iba a ser en agua. Y la gente no le creía. La gente dudó. Y aquello. Aconteció. Aquello. Aconteció. Hermanos. Cuando acontece aquello. Que empieza. A caer agua del cielo. A la tierra. Cosa que no pasaba. Empezaron a creer. Y fue demasiado tarde. Porque sabían. Dónde estaba la salvación. Era en el arca. Que estaba haciendo Noé. Y su familia. Y todos fueron invitados. Pero nadie accedió. Nadie accedió. Hoy ya no está un arca hermanos. Hoy está. El hijo del poderoso. De Israel. Para decirte. Mirá. Con amor eterno. Te he amado. Por lo tanto. Te prolongué. Mi misericordia. Hermano. Que no vaya a acontecer. Porque aquella gente. A quien Noé le habló. A quien Dios habló. A través de Noé. Sabía. Sabía. Que la única salvación. Era subirse al arca. Y ellos como. Inteligentes. Hermanos. Estaban desordenados. Y vacíos. Como muy inteligentes. Dijeron. Dejémoslo para el último. Vamos a deleitarnos. Y cuando ven. Aquel acontecimiento. Empezaron a creer. Y corrieron. ¿Por qué no corrieron a otras partes? No. Corrieron hacia donde estaba el arca. Porque sabían. Habían escuchado a Noé. Que les dijo. Todo el que venga aquí. Allá dentro. Ese se va a salvar. Pero hermanos. Les gustaba mucho el deleite. Les gustaba. Darle prioridad a la carne. Lo cual. Hoy. Está pasando lo mismo. Porque dice la escritura. Como en los días de Noé. Así será. La venida. Del hijo del hombre. Amén. Amén. Entonces. ¿Qué leímos? En el principio. En el comienzo. Dios. Trajo un plan para el hombre. Y el hombre lo rechazó. El hombre lo rechazó. Hoy trae un nuevo pacto. Y el hombre lo sigue rechazando. El hombre lo sigue rechazando. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué mi amado hermano? Porque nos hemos llenado tanto hermano. De ambición. Y al último. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos? Quiero contar una anécdota. Y ojalá le sirva de algo. Hoy que fui a México. Pregunté por una maquinaria. Y me dijeron. Allá están vendiendo una. Y el señor se murió. Y el velador me cuenta la historia. El señor trabajaba aquí en Estados Unidos. Y se fue para allá. Yo no sé por qué motivo. Pero se fue para allá. Dejó su familia. Y allá hizo. Quiso formar otra. Y tiene hermanos. Maquinaria como no tiene idea. Bajita la mano. Tiene como unos 5 o 6 millones de dólares. Nomás en lo que hay ahí. Y no sé si tenía cuenta en el banco también. Pero ¿saben qué pasó con ese hombre joven? Fue ese hombre. Y ahorita está grande el pleito allá. Por los bienes. Está grande el pleito por los bienes. Hermano. Hay muchos testimonios. Que nos pueden ser útiles. Porque dice. Si no crees a mi palabra. Que crees pues a los hechos. Hermano. Nos hemos llenado tanto de ambición. Que el trabajo no lo queremos dejar por ningún lado. Ok. Está bien. No lo dejes. Pero también dedícale tiempo a Dios. Que el único beneficiado al dedicarle tiempo a Dios. Es tu alma. Es tu alma. Porque el alma que pecare. Es amoridad. Es amoridad. En el principio Dios tenía un plan. Con el hombre. Y lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Y así se va a hacer. ¿Quién le va a estropear los planes a Dios? Nadie. Nadie. Porque él ya dijo que así va a ser. Y así se va a hacer. Veamos ahí en San Juan 12. Perdón. San Juan 1. San Juan 1. 1.1 dice. En el principio. En el principio. Vuelve a comenzar. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y eso es para nosotros hermanos. que en el principio que llegamos a Cristo. Abrazamos el primer amor. Y empieza. A hacernos cosquillas. A poquetearnos el mundo. El afán. Las diversiones. Y empezamos. A soltar. Ese primer amor. Y al soltar ese primer amor hermanos. Empieza la debilidad. En usted y en mí. Hermano. Podemos llevar años en el evangelio. Pero eso no garantiza nada. Porque la misma escritura dice. Que esta carrera. Del cristiano. Es como la del atleta. Dice que en la pista. Corren muchos. Pero el que la cruza. Es el vencedor. La Biblia dice por ahí. Mateo 24. 24.12 creo que es. Que solamente el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Ese será salvo. Es el 13. Más el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Porque antes de que dice ese versículo. El anterior dice. Que por causa. De la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se iba a enfriar. Y es bien fácil hermano. Olvidarnos del primer amor. Es bien fácil olvidarnos del evangelio. Porque me tos en la cara. Porque no me saludan. Porque no me siento a gusto. Porque ya me aburrió. Que me están hablando cada rato. Que tengo que enderezar mi vida. Pero hermanos. El evangelio. Como dicen. Dijo la hermana. El evangelio es solamente para los valientes. Porque la misma escritura lo aconseja. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes lo arrebatan. Hermano. Cuando nos conviene compararlo. El evangelio. O la relación de nosotros con Dios. Compararlo con el matrimonio. Hacemos excepciones. Porque te es más fácil. Dejar el evangelio. Que dejar otra cosa. ¿Cuántas mujeres hay? No es que mi esposo. Como no le gusta el evangelio. No quiere que vaya. Y prefiere dejar el evangelio. A estar orando por su esposo. Para que también su esposo venga. O viceversa. El esposo dice. No ya mi esposa no quiere. No quiere ir. No le gustó. Y pues yo que eso. Que va a ser solo ahí. Busca. La salvación de tu alma. Porque esto es individual. Y personal. Todos compareceremos. Ante el tribunal de Jesucristo. Un día. Y en el gran trono blanco. Ahí se va a saber. Quien verdaderamente. Le fue fiel a Dios. Y quien no. Y todo el que se halló escrito. En el libro de la vida. Va a ir. Al gozo del Señor. Pero el que no se halló escrito. En el libro de la vida. ¿A dónde lo van a echar? ¿A dónde lo van a mandar? Será lanzado. Al lago de fuego. Será lanzado al lago de fuego. En el principio. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él. Fueron hechas. Y sin él. Nada en lo que se ha ido. Nada en lo que ha sido hecho. Fue hecho. ¿Cómo la ven? Sin él. Usted donde estuviera. Sin él. Yo donde estuviera. Estaba desordenada mi vida. Mi alma estaba vacía. ¿De qué la podía llenar? Me gustó lo que dijo la hermana Elia. ¿Qué bueno te ha dado el diablo? Que lo buscan mucho. ¿Qué bueno nos ha dado el diablo? Todo lo que él ofrece es momentáneo y pasajero. Pero nos gusta estar ahí. Nos entretiene. Y pudiéramos decir. Tengan cuidado. El diablo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y cuando menos acordamos. Ya nos tienen puestos enredados. En un problema. En una situación. Que no hayamos como venir. A tocar el púlpito. Porque nos dimos cuenta tarde. Recuerde. No nos apercibimos. No nos pudimos apercibir. Del engaño que nos trajo el diablo. Pero hay vida. Hay esperanza. Recuerde que Jesús no vino para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús viene con un propósito. De ordenar nuestra vida. Y llenarla. Pero pues no buscamos a Jesús. Y si lo queremos buscar. Pues de lejecitos. Para no. Que no haya mucho compromiso. Para que no haya mucha restricción. Porque mira. A mí me gusta hacer esto. A mí me gusta hacer lo otro. Santo Dios. Amén. Hay mucha gente hermano. Ah. Cómo llegan al bingo. Y aunque salgan sin dinero. Vuelven otra vez. Yo estaba hermano así. En jugando a los dados. Y no puedo decir. Que me iba bien. Me entretenía. Porque. Siempre ganaba. Estaba ganando un poquillo de inerío. Pero estaba perdiendo mi alma. Y lo que más nos daña. Es lo que más nos gusta. Y aún con todo y eso. Que seamos unos triunfadores. Onde sea. Pero sin Cristo. Estamos vacíos. Sin Cristo estamos vacíos. Y estamos dando testimonio. Que nuestra vida está desordenada. Que está desordenada. En él estaba la vida. Y la vida. Era la luz de los hombres. La luz. En las tinieblas. Resplandece. Y las tinieblas. No prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado. De Dios. El cual se llamaba Juan. Este vino. Por testimonio. Para que diese testimonio. De la luz. A fin de que todos creyeren. Creesen por él. No era él la luz. Sino para que diese testimonio. De la luz. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo. No le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos. De Dios. Dale la oportunidad. Que os denle bien a bien tu vida. Porque no es con tus fuerzas. Ni con las mías. No es que yo ya me las he de todas. Todas. O alguien ya está listo. Para si Cristo viene. Creo que nadie. Pero hermano. Tenemos que estar. Ordenando. Nuestra vida en Cristo Jesús. Día a día. Momento a momento. Que viniera. Que tardara. Dos, tres años todavía. Cinco, diez años. Que tardara en venir. Pero que si te llaman cuentas mañana. Que cuentas vamos a dar. Que cuentas vamos a dar. Decía nuestra hermana. Predicadora anoche. El yo es peligroso. Y es cierto. El yo es peligroso. Porque más. Exacto. Dice la escritura. En San Juan 15. Que sin él. Nada somos. Si ese yo no cuenta con alguien. Que se llame Jesús. Estamos perdidos. Pero el Señor quiere ordenar tu vida. El Señor quiere llenar tu vida. Y la mía. Así como vino y ordenó la tierra. Así como vino a ordenar la tierra. Y a llenarla. Pero el hombre es duro de corazón. Es duro de corazón hermanos. Hemos sido duros. De corazón. Y nos da de lo mejor. Y nos da todo lo que necesitamos. Y aún así no le amamos. Decimos que le amamos. Pero no le amamos. Decimos que le amamos. Pero no le amamos. Yo conozco hermanos. Gente. Que aman tanto a sus padres. Que no les importa lo demás. No les importa lo demás. Y donde estén. Van y los miran. Y quien se los prohíba. No lo detiene. Porque aman a sus padres. Si nosotros amáramos a Dios hermano. Otra cosa sería. Otra cosa sería. Hoy hermanos. Las congregaciones. Se esperaba que después de la pandemia. Se llenaran. Y fue lo contrario. Se vaciaron. Se vaciaron. ¿Por qué mi hermano hermano? Porque se les hizo muy fácil. Ya no llegar. Se les hizo muy fácil. Deshacerse de ese compromiso. Pero. Dios. Sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios. ¿Qué somos? Nada. Nada. Y ahí andamos. De tercos. Ahí andamos. Haciéndole a Dios batallar. Dios no es que esté batallando. Dios no quiere a nadie. No la fuerza. Porque Él. Ha mostrado. Lo que verdaderamente. Tiene para usted. Y para mí. Es un gozo eterno. Una vida eterna. Pero no somos hermanos. Los únicos. Desde el principio. En el mundo estaba. Y el mundo. Por Él fue hecho. Pero el mundo. No le conoció. El mundo no le conoció. Y pudiéramos decir. Oh pues sí. Los que estaban en el mundo. Amaron más. Los deleites. Porque. A los suyos vino. Y los suyos no les recibieron. Pero a los que le recibieron. Dios les dio potestad. De ser hechos hijos. De Dios. Amén. Vamos a ver ahí mismo. En San Juan 3. 16. Al 21. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo. Sea salvo por él. El que en él cree. No es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre. Del unigénito hijo de Dios. Y esto es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres. Abaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras. Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Para que sus obras. No sean reprendidas. Más el que practica. La verdad. Viene a la luz. Para que sea manifiesto. Que sus obras. Son hechas. En Dios. El que practica la verdad. Está siendo ordenado. Y está llenándose de Dios. Porque Jesús dice. Yo soy el camino. Soy la verdad. Y soy la vida. El que practica la verdad. Viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Para que sean manifiesto. Que sus obras. Son hechas. En Dios. Porque de sí solo no podemos. De sí solo no podemos. Les digo. Les repito. No teníamos. No teníamos. Un mérito. Por el cual Jesús viniera. A hacer eso. Sino que sabe que nuestra vida. Iba en desenfreno. A la muerte. Sabe que nuestra vida. Estaba como en el principio. Esa tierra. Desordenada. Y vacía. Hermanos. Hay testimonios. O quizá usted ha testificado. Que ese vacío. Que usted sentía. ¿Quién es el que lo ha llenado? Cristo. Y ahorita. ¿Cómo estamos? Estamos llenos de Cristo. O ya nos volvimos a vaciar. Porque hermano. Por ahí hay un dicho que. Lo hablamos mucho. Cuando escuchamos. A unos o a otros. O que nos escuchan. Simplemente a nosotros. Que dicen. Tus hechos. No me dejan oír tus palabras. Si estamos en Cristo. Hermanos. Tiene que ser con un propósito. De ordenar nuestra vida. Pero hoy se nos hace muy fácil. Muy fácil hermanos. A todos se nos hace. A mí se me hizo fácil salirme. Y 15 años anduve allá. En el camino de muerte. Pero la honra y la gloria. Para Dios que tuvo misericordia. Si ya estamos aquí hermanos. Imagínense que va arriba de un barco. O en medio de la mar. Y no tiene autoridad. Para por eso. Y un salvavidas. Se va a bajar. No. Pues si tontos no somos. Lo que pasa. Que aquí en Cristo. Estamos. Como esos que. No llegaron al arca. Hermanos. Cuando veamos. Cuando veamos. Lo que va a acontecer. Y si nos quedamos. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Y todo porque el tiempo que hoy debemos ocupar. Para ordenar nuestra vida. Y llenarla de Cristo. La andamos llenando del mundo. Y andamos gastándonos en el mundo. Aprovechen bien el tiempo. Dice Dios. Porque los días son malos. Y podemos oír hermanos. No. La guerra está en Ucrania. No. Allá. Rusia está. A todo lo que da. Pero espiritualmente. La guerra está también por su alma. Pero nosotros le aplaudimos más. Al que nos quiere matar. Al que nos quiere llevar a una condenación. Hermanos. Es necesario que ya de una vez por todas. Consagremos nuestra vida para Cristo. Jesucristo no viene por. Ah. Es que este es pastor. Miren. Fíjense que tremendo. Mire un video. Que está. Uno. Dice que es pastor. Está con el pelo hasta acá. Predicando ahí en la iglesia. Dice. Cuando venga el arrabantamiento. Dios me va a tomar. Y una vez que me haya tomado a mí. Se va a llevar a la iglesia. A todos los que me siguen. Y toda la gente. Amén. 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 ¿Se imagina dónde estamos? Pero ¿saben por qué lo siguen a él? Porque él solapa todo. Él solapa todo. Él no puede reprender el pecado. Pues si no lo reprende ni en él. Pero así ya de ese tamaño. Tenemos ya. El tiempo avanzado. Que cuando yo me vaya. La iglesia. Me seguirá. Y la iglesia dice. Amén. Que el Señor reprenda todo eso. Que el Señor reprenda todo eso. Aquí la única verdad se llama Cristo Jesús. Amén. Y a él tenemos que obedecerle. En él tenemos que refugiarnos. En él tenemos que refugiarnos hermanos. Y solamente en él. Veamos Romanos 3. Del 21 al 26. Dice. Pero ahora. Aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley. Y por los profetas. La justicia de Dios. Por medio de la fe. En Jesucristo. Para todos los que creen. En él. O sea. Para todos los que. Nos estamos llenando de él. Para todos los que queremos que él. Ordene nuestra vida. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos. De la gloria de Dios. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso. Como propiciación. Por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto. En su paciencia. Los pecados pasados. Con la mira de manifestar. En ese tiempo. Su justicia. A fin de que él sea el justo. Y el que justifica. Al que es. De la fe de Jesús. Al que se va llevando de Cristo. Al que está permitiendo. Que Cristo ordene su vida. Porque él sabe. Que nuestra vida. Está muy desordenada. Él sabe. Que nuestra vida. Está vacía. Pero él viene a llenarla. Si tú y yo. Se lo permitimos. No creas. Que también. Viene por. Nominaciones. No creas. Que también viene por. O este es pastor. O este es diácono. O este. No, no. Viene por una iglesia. Que le busca. Viene por una iglesia. Que se está limpiando. Que está ordenando su vida. Y que se está llenando de él. Cada día. Cada día. Porque no sabemos hermanos. Cuando nos va a llamar a cuentas. Y tenemos que estar listos. Porque hermanos. Hicieron un canto. Y ahí nos refugiamos. En ese canto. Muchas de las veces. Me voy con él. Me voy con él. Me voy con él. Yo no me quedo. Me voy con él. Es sí. Nada más que. No hay frutos. El traje. No está limpio. Las vestiduras. Tienen manchas. Y Dios está esperando. Que las limpiemos. Dios está esperando. Que lleguemos a él. Y digamos Señor. Ah. Pero ¿sabe qué? Esta palabra. Yo creo que es para los de afuera. No. Es para los de adentro. Para usted. Y para mí. Porque. No crea que con. Venir. Y ya decir. Que somos cristianos. No. En lo secular. Se dice. Se ocupa un electricista. Y va y se presenta el electricista. Pero antes de que le den el trabajo. Le hacen una prueba. Un test. A ver qué conocimiento tiene. Así pasa. En lo secular. Y en lo secular. No es más sagrado. Que lo de Dios. Y el Señor. Está anticipando. No. Todo el que me diga. Señor. Señor. Entrará en el reino. En los cielos. Porque sabemos hermano. Que viene un juicio. Sabemos. Que viene un juicio. Y que viene una tribulación. Amén. Y que. Que va a pasar. En esa tribulación. Va a pasar de todo hermanos. Va a pasar de todo. La iglesia. Ya no tiene por qué. Pasar por la tribulación. Pero si no nos vamos. Vamos a pasar la tribulación. La Biblia dice que. En ese día. Muchos. Buscarán la muerte. Pero no la hallarán. Se arrojarán piedras. Sobre sus cabezas. Para. Morir. Y no van a morir. Porque también el sufrimiento. Es eterno hermanos. Desde el principio. Dios le dijo al pueblo. De aquí yo pongo delante de vosotros. La bendición. Y la maldición. Y escogen lo que ustedes quieran. Y usted se ha pensado. Porque han pasado películas. Han pasado videos. Y han pasado muchas historias. Sobre el arca de Noé. Y le llama la atención. Y le llama la atención. El arca. Porque era un barco grandote. Ahora lo conocemos como barco. Y vemos. Cuánta cosa. Y vemos a los que no entraron. Pero no entraron. No porque se les quitó la oportunidad. Ellos perdieron la oportunidad de entrar. Tenemos el conocimiento. No puede servir a dos señores. Porque con uno. Vas a quedar mal. Con uno. Vas a quedar mal. Aquí le invitamos a Dios. Porque yo mañana tengo que ir a servir al hombre. No le dicen esas palabras. Pero si yo mañana tengo que trabajar. Y usted cuida su trabajo. Y es bueno. Es bueno cuidar su trabajo. Pero es mejor cuidar su alma. Es mejor cuidar su alma. Porque qué pasa el día que usted está enfermo. Y no va al trabajo. Está pensando que si no va lo corren. Está pensando que si llega tarde. Lo disciplinan. Amén. Y a lo mejor me estoy enfocando mucho en el trabajo. Pero no hermano. No es malo trabajar. No es malo. Lo malo es descuidar nuestra alma. Eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Pero ya nos acomodamos. Ya nos acomodamos en esa situación. Entonces el trabajo te está absorbiendo. Y no podemos servir a dos señores. Y no podemos sentarnos a la mesa de Dios. Y a la mesa de los demonios tampoco. No puede pasar eso. No puede pasar eso. Porque hermanos. Yo creo que si. Yo voy a cortarme el pelo. Y dicen. No pues. Te lo voy a cortar en. Me tardo veinte minutos. Bueno. Usa cinco y ahorita vengo. Y luego usas otros cinco. No. Verdad que no. ¿Cómo vamos a ir ordenando nuestra vida? En pausas. Lo que logramos ahorita. Si no venimos mañana. Se nos olvida o la perdemos. Perdemos lo que logramos. Como le decía que a lo mejor. Yo así estaba hermano. En el principio. Yo consideraba esto así. Yo lo consideraba como que daba un paso para enfrente. Y tres para atrás. Porque llegaba y quería ver todos perfectos. A todos los quería ver perfectos. Y eso que predica. Y empezaba mi dedo. Por orden de mi cerebro. A señalar. Mira. Y me daba gusto señalando. Pero ignoraba. Que Cristo me estaba mirando. Y un día me dijo Dios. Yo quiero que tú seas perfecto. Dije yo no puedo ser perfecto. Dijo Dios tampoco. Si tú quieres ver la perfección. Tienes que mirarla en ti. Así me dijo Dios. Dije señor es que yo no puedo. Yo no lo voy a ver en mí. Porque yo no soy perfecto. Dijo Dios tampoco. Y ahí hermanos. Empecé a entender muchas cosas. Y si antes señalaba 20. Todavía de repente puedo señalar uno o dos. Cosa que no debo hacerlo. Porque tampoco nos damos cuenta. Que cuando yo señalo a alguien. Con un dedo. Con tres me señalo a mí. Dios se encarga. Dice. Llevar. Las cargas. Los unos sobre los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. Amados unos a los otros. Orar unos por los otros. El fuerte levante a débil. Y si en el camino van dos. Qué bueno. Porque si uno se cae. El otro lo va a levantar. Aquí el único perfecto. Se llama Cristo Jesús de Nazaret. Amén. El único fiel. Es Cristo Jesús de Nazaret. El único medio. Para ayudar al Padre. En el tiempo de Noé. Era físico todo eso. Era material. La salvación. Ahora. Es espiritual hermano. Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios. Ahí hay. ¿Para qué? Para llenarnos de él. Para no limitarnos. Hermanos. No sé si ustedes han oído. En México. Tenemos una excusa. Que México es libre. Y uno puede hacer lo que quiera. ¿Verdad? Y no podemos oír lo mismo. De un cubano. De un venezolano. ¿Verdad? Pero pues. Tan libres que somos. Que nunca hemos salido. Donde estamos. Pero en Cristo Jesús. No tiene que ser así. En Cristo Jesús. Somos libres. Pero libres. ¿Para qué? Para dominar el pecado. Para vencer la tentación. Para resistir al diablo. Pero pues hermanos. Apernos. Hace cosquitas. Y estamos ríos y ríos. En lugar de reprenderlo. En lugar de reprenderlo. Pero hermanos. Que no se nos olvide. Que Dios quiere ordenar nuestra vida. Y quiere llenarla. Quiere. Ordenar nuestra vida. Y llenarla. Porque él sabe que estamos. Porque él sabe que estamos. Faltos de todo eso. Romano 5.8. Son puros versículos. Que se lo saben ustedes hermano. Del 8 al 11. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún perfectos. Pecadores. Ah pecadores. Ok. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos. De la ira. Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto. Sino que también. Nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro. Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora. La reconciliación. Hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Nos quiere reconciliar con el Padre. Porque cuando no estamos reconciliados con el Padre. Estamos viviendo una vida. Desordenada y vacía. Muerta. Exactamente. Muerta. Porque la vida es Cristo. Y si no estamos en Cristo. Estamos muertos. Pero esto no se. Estar en Cristo hermanos. No es solamente venir a predicar muy bonito. Es vivir lo que el Señor está hablando. Vivir en Cristo no solamente es venir a tocar unas alabanzas muy hermosas. Que todo el mundo se quiebre. Eso no es solamente lo que representa un cristiano. Gloria a Dios por esas hermosas alabanzas. Pero hay algo más que dar todavía. Que es alabanza. Nuestra dedicación. Nuestro corazón a Dios. Amén. Anoche hablábamos y decíamos. Que la misma Biblia dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él. Mana la vida. Físicamente. Si el corazón se detiene. Si el corazón para. ¿Qué pasa con el cuerpo? Muere. Pero. Espiritualmente. Dice Dios. Engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios. Que escudriña todos los corazones. Se conoce todos los pensamientos. Estos. Entonces. Hay algo más hermanos. Que venida a predicar bonito. Que venida a tocar hermoso. No estoy pensando que si. Porque predico muy bonito. Y. Y ya. Si no quiero predicar. Ya no voy a predicar. No hombre. Hay mejores que yo. Hay mejores que yo. Yo he conocido. Hay personas que cantan bonito para Dios. Y de repente dicen. No. Yo no canto. No me gusta que esté en el piano como toca. No me gusta que esté en la batería como toca. Si canto. Canto solo. O canto sola. Pero no se preocupe. El diablo cantaba hermoso. Hermoso. Que alababa a Dios. Y fue arrombado para la tierra. Vámonos. Entonces. No estemos pensando hermanos. Sino más bien. En ordenar nuestra vida. Pero ponerla en los malos de Dios. Para que él. Sea quien nos den en nuestra vida. Que él sea quien quiere en nuestra vida. Porque hermanos. La llena el dinero. Y cuando se acaba el dinero. Tu vida vuelve a quedar vacía. La llena una emoción. De un novio. De un esposo. De una esposa. De una novia. Pero cuando ya no hay eso. ¿Qué? ¿Qué? Queda otra vez vacía. ¿Cuántos testimonios no hay? Ahí mi pueblo se ha desarrollado. Y Dios se ha bendiciendo. Y reprendiendo. Todo ese espíritu de. De muerte. Porque. En el principio del año. Fueron muchos pastores. A orar por un pueblo allí. Porque. Él se ahorcó aquel. Y dos, tres días. Se volvió a ahorcar allá. Y se volvió a ahorcar acá. Y todos. Porque la señora. Los abandonó. Todos. Porque la señora. Los abandonó. Por eso le digo. Miren. Cuando cayó. La primera recesión. En el 2006. No sé si alguien se acuerda. De un millonario. Que se quitó la vida. Porque perdió 500 millones. Pero quedaban como mil. Porque lo que lo llenaba a él. Era el dinero. Se le acabó el dinero. Quedó vacío. ¿Y qué hizo? ¿Pero qué cuando está nuestra vida llena de Jesús? Amén. Jesús es el principio y el fin. El alfa y el alfa. Por los siglos. Él es por los siglos. Si nos llenamos de Cristo. Tenemos una llenadura eterna. Amén. A veces lloran porque. Por los hijos. Se portaron mal. O los abandonaron. O algo. Pero dijo Dios. No, no, no. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Se va con todo. Te recogerán. O sea. Llenémonos de Cristo. Llenémonos de algo. Que vale la pena. No. Nos llenamos de cualquier cosa. Que nos emociona. Y cuando nos acaba eso. Pues quedamos vacíos. Y peor. No, y no tiene que ser así. Dios, el propósito que quiere es. Por eso mandó a su hijo. Para reconciliarnos. Pero en esa reconciliación. Va a haber un proceso. Porque él va a ordenar nuestra vida. Él va a llenar nuestra vida. Porque sabe que está vacío. Sin él estamos vacíos. Sabe que nuestra vida. Naturalmente es pecaminosa. Y viene a reconciliarnos con el padre. Pero a su manera. No a la manera de nosotros. Yo no puedo vivir. Un evangelio como yo lo quiera creer. Y usted tampoco puede. Vivir un evangelio. A como a usted se le antoje vivirlo. O creerlo. Es que yo no entiendo esa manera. Que esté falto de entendimiento. Demándalo a Dios. Y si él vino a reconciliarnos con el padre. Es con el mismo propósito que ordenó la tierra. Ordenar nuestra vida. Y llenarla. Porque hermanos. Yo le decía. Yo llegué a testificar. Yo le decía. No. A mí donde quiera que sonaba en un bote. Yo iba y movía las patas. Donde sea. Donde sea. Ya está solo. ¿No? A mí me decían. Oye. Te quitan las botas. Y solas se mueven. Pero un día. Dije. Ya no me llena. Y lo hablé con mi esposa. Dije. Yo ya no siento. Me llena todo esto. Pues no llenas. Pues qué quieres. No. Pues algo más. Ya esto ya no me satisface. Yo empecé a sentir un vacío. Que nada de lo que yo miraba. O que podía conseguir en el mundo. No lo podía llenar. Pero viene a Cristo. Tiene misericordia de mi vida. Y me da su amor. Y él me llena realmente. El asunto. El asunto. Que no me fortalecí. Como él quiso que yo me fortaleciera. Me fui para atrás. Caminé. Y mire. Caminé como un año. Dos meses. Un año. Tres meses. Y me fui para atrás. Quince años. Por eso le digo. Daba un pasito para frente. Y como tres o cuatro para atrás. Como quince años. Me fui para atrás. Me alejé del evangelio. Y creía que lo vivía. Y creía que lo predicaba. Y creía muchas cosas. Pero nada de eso. Era cierto. Nada de eso era cierto. Hoy en día. Mis amados hermanos. Hay pastillas. Cápsulas. Y cuanta cosa. Que dicen. Mira. Este es. Suplemento alimenticio. Está en cuenta. Que te estás comiendo. Un plato de caldo. Y te dan dos. Tres pastillas. Nada. Así vivía yo el evangelio. Así yo viví. Por quince años. El evangelio. A la vez. Es el quinceañera. A mis hijas. Al cabo no es malo. ¿Qué? Pues todo el mundo lo hace. Pues sí. Todo el mundo. Porque es del mundo. Yo creía que estaba en Jesús. Y creía que estaba haciendo cosas buenas. Dijo Dios. Mi evangelio así no es. Mi evangelio así no se vive. Si no llegas. Estás fuera. Si no lo vives. Estás fuera. Si no lo practicas. Estás fuera. No importa que lo estés predicando. Pero si no lo vives. Estás fuera de mi evangelio. Y eso es lo que yo vivía hermano. Eso es lo que yo vivía. Pero la gloria. La gloria y la honra es para Dios. Porque he ido aprendiendo un poquito cada vez. He ido aprendiendo un poquito cada vez. Y eso. Esta palabra. Que tiene que ser. Mi vida. Tiene él. La tiene que. Ordenar. Y él. Es el único que puede llenar. Cualquier necesidad que yo tenga. Cualquier vacío que yo tenga. Él es el único que lo puede llenar. Él es el único que lo puede llenar. ¿Por qué mi hermano? Porque como le digo. Dice que el necio. Nunca se sacia. El sabio. Dice. Proverbios. El sabio. Disfruta lo que tiene. Disfruta lo que tiene. Pero el necio. Dice. Siempre quiere más. Y más. Y más. Entonces. Hay un plan. De Dios. Para con cada uno de nosotros. Pero usted sabe si lo toma. Yo sé si lo tomo. O no lo tomo. Él nomás dijo. Aquí está mi sangre. Todo el que sea limpia por ella. Va a entrar al reino. Con sus vestiduras blancas. Pero hay una tarea. Que venimos a Cristo. A limpiar nuestras vestiduras. Y el compromiso. Y la responsabilidad. De nosotros. Es. Mantenerlas limpias. Mantenerlas limpias. Me imagino que. Los que trabajan en. Hay muchas gentes. Que trabajan. Limpiando oficinas. Y cuando hay un. Una queja. Ey. Están los. Cestos. O los botes de basura. Tan llenos. Y no limpiaron. Y empieza el reclamo. Una vez. Oh. Es que se me pasó esto. La segunda vez. Se lo volvió a pasar. La tercera vez. Se va a ocupar. Alguien más. Cuando nosotros. Hermanos. Perdemos la responsabilidad. De limpiar nuestras vestiduras. Perdemos la oportunidad. De entrar al reino. A los cielos. Porque se nos hace. Costumbre ensuciarlas. Se nos hace. Costumbre ensuciarlas. Que al cabo. Dios es amor. Dios es amor. Sí. Pero también es fuego. Consumidor. Él no te está ahorita. Juzgando en nada. Él quiere simplemente ordenar tu vida. Y llenarla. Depende de ti. Si tú le has dado la oportunidad que lo haga en ti. Depende de mí. Si le doy la oportunidad que lo haga en ti. Porque hermanos. No hay un mérito. No hay algo. No hay algo que. Digamos nosotros. Ya cumplimos. No hay algo que digamos nosotros. Ey. Ir a con esto ya. Si es cierto que tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad. Consagrarnos en el Espíritu para Dios. Amén. Entonces. Pásenlos músicos hermanos. Voy a leer un versículo. Para culminar este. Este mensaje. Y todo mundo lo conoce. Este versículo. Se encuentran mis amados hermanos. En el libro de. Lamentaciones. Ya saben más o menos cuál es verdad. Lamentaciones 3. 22. Y 23. No es que nuestra vida ya esté llena de Cristo. Ya está llena de Cristo. Nuestra vida necesita llenarse.